Un tiroteo a la madrugada de este lunes en St. Paul dejó un hombre gravemente herido según la patrulla estatal. Aparentemente, la víctima de 30 años recibió un disparo en el pecho y fue llevado al hospital Regents en St. Paul, donde se encuentra en condición estable pero crítico. Las autoridades no efectuaron ningún arresto y las circunstancias del tiroteo todavía siguen bajo investigación. Sin embargo, parece que otra persona también resultó herida a raíz del tiroteo pero no fue emitido a ningún hospital local.